¡Suscríbete al canal! Óyeme, qué bien se siente estar aquí con personas en vivo, los participantes, el público en vivo, me encanta. Y yo tengo aquí a Eva. Eva, buenas noches. Buenas noches. Oye, Eva, yo tengo hoy 200 dólares en los refranes, gracias a MMM que te dice que si cumples 65 años, eso hay que celebrarlo. Y es momento de orientarte sobre tus opciones de Medicare para que no pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM, este es el plan que te cuida cuando más lo necesitas. Con beneficios como MMM a tu mesa, receta a tu puerta y mucho más para hacerte la vida más fácil. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama ya al 1-833-647-9514. 1-833-647-9514. Es fácil y seguro. Oriéntate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. MMM, Eva, vamos a lo que vinimos. Este juego nos encanta y a mí es uno de mis favoritos. Se llama Los Refranes. ¿Usted viene de qué pueblo? Barranquitas. Barranquitas. Oye, Eva, yo voy a empezar a hacerte refranes. Yo voy a decir la primera parte del refrán. Y luego, si te la saben, me dicen la que falta. Si lo haces correcto, te doy el punto. Si no, si no te la saben, me puedes decir paso para que tengas una oportunidad para los próximos. ¿Está bien? Eva, pégate bien fuerte para escucharte. ¿Está bien? Señoras y señores, el tiempo en pantalla, 1 minuto 30. Comenzamos Los Refranes. Juegue en su casa con nosotros. ¡Ya! Decirlo con la boca. Paso. Próxima. A Dios rogando. Paso. Próxima. Al que Dios se lo da. San Pedro se lo bendiga. Correcto. Próxima. Dios dice, ayúdate. Que yo te ayudaré. Correcto. Próxima. Calma, piojo. Que el peine llega. Correcto. Próximo. Cada cual sabe de la pata. Que cojea. Correcto. Próxima. De la esperanza. Vive el pobre. Correcto. Próxima. Caballo malo. Se vende lejos. Correcto. Próxima. Cuando no está preso. Lo andan buscando. Correcto. Próxima. Desde que hicieron las excusas. Todo el mundo. Nadie es culpable. Nadie queda mal. Correcto. Próxima. Después del relámpago. Viene la luz. No. Próxima. Viene el trueno. Próxima. Agua pasada. Mueve molino. No mueve molido. Correcto. Próxima. Camino malo. Se camina rápido. Correcto. Próxima. Cuando la pobreza entra por la puerta. Paso. El amor sale por la ventana. Próxima. El que vive de ilusiones. Muere de esperanza. El que vive de ilusiones. No sé. Paso. Próxima. Es mejor precaver. Que tener que remediar. Correcto. Lo hizo. Ese punto vale. Muy bien. Eva lo hizo muy bien. Ahora. Viene por ahí. Ángela. Ángela. Venga para acá. Gracias. Mi amiga Eva. Oye. Estos refranes están buenos. Están bien buenos. Ángela. Bienvenida. ¿Cómo está? Bien. Buenas noches. Todo chévere. ¿Usted viene de qué pueblo? De Sidra. Muy bien. Y Ángela. ¿Usted se sabe refranes? Allá en Sidra. Cuando chiquita le daba los refranes. Bueno. Yo no me crié en Sidra. Me crié en Cagua. En Cagua. Ah. Pues en Cagua también había refranes. Todo el tiempo. Ok. Está bien. Pues mira. Mi amiga. Ángela. Usted va a tener un minuto treinta. Si no se lo sabe. El que yo le estoy diciendo. Me dice paso. Para que tenga la oportunidad para el próximo. Yo tengo doscientos dólares. Para la ganadora. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Comenzamos mi amor. Sí. ¿Sí? Sí. Tiempo. Ya. Con amigos así. No necesitamos enemigos. Correcto. De poetas, tontos y locos. Todos tenemos un poco. Correcto. Te conozco Bacalao. Bacalao. Aunque ve que ha disfrazado. Correcto. El ojo del amo. Eh. No. Algo del camello. No mire. Paso. Al mejor cazador. Paso. Tanto nadar. Para morir en la orilla. Correcto. Leña verde. Paso. Para cada pie. Paso. A cada capilla. Le llega a su misa. No. Próxima. Dime de qué presumes. Y te diré de qué careces. Correcto. Es mejor dar. ¿Qué recibir? A muertos y a oídos. No sé. Paso. Todo lo cura. Todo lo... Paso. Lo que de noche se hace. De día se sabe. Sí. Próxima. Correcto. Noviembre acabado. No sé. Paso. Mándame más. ¿Qué más? Me merezco. Sí. Sí, más me merezco. Correcto. Está fuerte. ¿Más vale hoy? ¿Más vale hoy? ¿Más vale hoy? Que mañana. Correcto. El que aquí la hace. Aquí la paga. Correcto. Yo se... ¡Tiempo! Hasta ahí. Estuvieron bien cerrados. Pero me dicen... Gracias, Ángela, por participar. Pero me dicen que... ¡Eva, venga por acá! ¡Eva, se llevó los 200 dólares! ¡Eva! ¡Eva, felicidades! Acaba de llevar 200 dólares. Muchas felicidades. Y ya yo estoy preparado, señoras y señores. La parte posterior. Lo que estamos esperando. La neverita, J.D. Esto va a estar buenísimo. Vamos a ver quién gana hoy en la carrera de neveritas. El favorito del público. Bueno, William Levy. Vamos por el primer participante. Quiero saber su nombre. Vamos por allá. ¿Cuál es su nombre? Michael. Michael, ¿de qué pueblo? Vega Alta. ¿Cómo se llama su caballo yegua, Michael? La Boa Junior. La Boa Junior. Uy. Es correcto. La Boa... Tengo hasta miedo de preguntar por qué. La Boa Junior. Bueno, está bien, Michael. Siéntate ahí en la Boa. Ok. Próximo participante. William. ¿Cuál es su nombre? Marvin. Marvin. Marlin. ¿Y cómo se llama su caballo yegua? Tres patines. Tres patines. Marvin, ¿usted acá ha montado caballo alguna vez? Sí. ¿Y neverita? No, la he montado en la guagua. Ah, la he montado en la... Ay, esa es buena. Ese está bueno. Está bueno el chiste. La he montado en la guagua. Muy bien. Marvin, pues nada. Móntese ahí en tres patines. Próximo participante. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge, ¿usted viene de qué pueblo? San Juan. ¿Cómo se llama su caballo yegua? Diambu. ¿Cómo se llama? Diambu. ¿Y por qué Diambu? Porque así se llamaba nuestro perro. Ah, Diambu. Así mismo, Diambu. Muy bien. Ah, pues vaya con Diambu, Jorge. Muy bien. Y entonces, tengo por ahí al próximo participante. ¿Cuál es su nombre? Víctor. Víctor, ¿usted viene de qué pueblo? Moroy. ¿Y cómo se llama su caballo? La Carioquera. La Carioquera. Así se llama una guagua de esta de Paribos, La Carioquera. Bueno, móntese ahí en La Carioquera. Y ahora, señores y señores, el más que sabe de carreras de caballo. El que se quedó con todo el presupuesto que teníamos para pagar aquí los talentos. Moncho Núñez. Dímelo, Moncho. Buenas noches, Ale. Buenas noches a los amigos televidentes. No olviden buscarme en mi página. Moncho Núñez comenta a través de Facebook Live para los cuadritos de los días de carreras en el hipódromo Camarero. Estamos listos en la más esperada. Las carreras de la neverita están cuadrando. A la una, a las dos, a las tres. ¡Nos fuimos! ¡Fui! Ahí por poco se cae La Carioquera. Ahóyame. Diambu. Buscar la delantera. ¡Está bueno! Te pega cuatro cuerpos. Te pega cinco cuerpos. Y este hombre viene para una gran marca. ¡Mía, diambre! Ha ganado completamente fácil de forma impresionante. Así que este hombre llamado Jorge, representando a Diambu, se va a ganar 200 dólares. ¡Nuevo récord! ¡Nuevo récord! Invítese, hombre. Mira. Invítese, hombre. Ponme un momentito ahí a Jorge. ¡Jorge! Yo te aseguro que tú estabas practicando esto toda la semana porque es que le metiste como 30 millas ahí. ¿Ustedes vieron eso? ¡Uy! Está fatigado Jorge. Mira Jorge, te voy a invitar para que retes a Little Little. ¿Está bien? Esa es buena, esa es buena. En carrera de campeones, invitamos a... Oye, ¿tú viste como...? Es que tengo una información de último minuto. Cuéntame. El joven es el hijo del creador del juego. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por eso es? ¡Ah! ¿Por qué? Ah, porque lo practica. Se ve que desde los dos años lo tiene ensayando con la neverita. ¡Ay, listo, listo! Lo que te toca ahora, papá. Oye, parecía un jockey. Parecía un jockey de verdad impulsando un caballo, ¿sabes? Lo vamos a inventar. Mira, ahí está el que se inventó la carrera de neverita y se la dijo a Adolfo. Ahí está, mire el hombre. Ese fue el que se inventó la carrera de neverita. Y le dijo, te tengo un juego. Y ese fue el palo. Muy bien. Y ahora... Ponme atención, maestro. ¡Ay! En la puerta. Si usted adivina cuál es la llave que abre la puerta. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú sabes cuánto hay, Jay-Z? ¿Cuánto, cuánto hay, Alex? Jay-Z, ¿tú sabes cuánto dinero hay? ¡Ay, dime cuánto hay, Alex! ¡Ay, mil ochocientos dólares! ¡Sí, pero tú estás loco! ¡No puede ser, tú estás loco! ¡Mil ochocientos dólares! ¡Ay, ay, ay! María, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. María, mire. Dígame. Hay veinte llaves. Una de esas abre la puerta y le damos los mil ochocientos. ¿Usted viene de qué pueblo, María? Guayama. De Guayama. Ahí está el bebé, el bebé. Papi, ¿estás bien? Ve al micrófono. ¿Tú jugaste ahorita con Aya, con mamá? No, Aya. Ah, y es la tía. Yo soy yo. ¿Usted es la abuela? Sí, ella. Muy bien. Papi, entonces, la pregunta nuevamente, Pati, ¿tú te portas bien? Sí. Oye, cambió, cambió el... Cambió el rumbo de su vida, mejoró. ¿Verdad? María. De la uno a la veinte. ¿Cuál es la llave? La quince. ¿La quince? Dale con la quince, mi amiga María. Buena suerte. ¿Usted lo va a abrir? Dale. ¿Será la quince? Mira, yo tengo aquí... ¿Cuál es el...? Mil ochocientos de Rumsu. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No es la quince! Mira, en su casa. ¿En dónde? ¿En qué número adivine hoy? Vamos a ver. De la uno a la veinte. Ya saben que no es la quince. De la uno a la veinte. ¿En dónde usted entiende que fue hoy que lo pusimos? Y viene por ahí la próxima participante. ¿Dineira? Dinelli. Dinelli al micrófono, por favor. ¿Usted de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Mil ochocientos dólares. ¿Qué va a hacer con él? Muchas cosas. Muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el número? La siete. La siete. Dale con la siete, mi amiga. Dale con la siete. Buena suerte. ¡Ay, ay, ay! En cualquier momento se van los mil ochocientos. ¿Será? ¡No! No pudo ser. No pudo ser. Óyeme. Información importante. En Rumsu Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses por cincuenta meses. Entonces, en compras con tu tarjeta Rumsu Go, ven y encuentra dentro de nuestra variedad más completa, nuestra variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas, busca Rumsu Go Puerto Rico en redes sociales o accede a la tienda online en roomsugo.pr. Emeralda, al micrófono. Bienvenida. ¿Cómo está? Hola, bienvenida. ¿Y usted de qué pueblo viene? San Juan. Emeralda, mil ochocientos dólares. Veinte llaves, ya quedan menos. ¿Cuál es el número, Emeralda? La cinco. La cinco. La cinco. ¿Y ese número dónde lo sacó? Por mis cinco sobrinos. Ah, sus cinco sobrinos. Emeralda, buena suerte con la cinco. Hay mil ochocientos dólares en su casa. Jueguen, adivinen cuál es hoy. Y no. No es la cinco. Gracias, Emeralda. Pase por allí. Próxima participante, Keila. Keila, venga para acá. Al micrófono. ¿Cómo está? Bien. Esto es chévere. Keila, ya tú trajiste un número en tu mente. ¿Cuál es el número? ¿Cuál? ¿Lo tengo que decir? Sí, claro. El once. El once. Keila. Ay, Dios mío. Mil ochocientos. Ay, Dios mío. El once. Buena suerte, Keila. Mil ochocientos de Runs to Go. Ay, 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 ay. Esto se va en cualquier momento. Está ahí la llave. Y, y, no. Gracias, Keila. Próxima participante. Ayúdala por ahí. Miriam. ¿Estás bien, mi amor? Vete para acá. Vete. Mira, Miriam. Vete aquí, espérate. Oye, Miriam, tú, 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 tú te las traes. Ven acá. Miriam. Miriam. ¿Estás bien, Miriam? Bien buena. ¿Bien buena? Miriam, ¿y tú de qué pueblo vienes? De ahí, de Canales. ¿Usted viene de aquí, de cerquita de Canales? Sí. Muy bien. Y yo la había visto a usted cuando teníamos público. ¿Usted venía por ahí? Claro, usted era mío. ¿Eso era tuyo aquí? Claro. Mira, Miriam, pero usted bailaba en aquel momento. ¿Todavía baila? A día, a día, a día, a día. Ponme merengue ahí, ponme merengue ahí. Dale, Miriam. Miriam, ¿cómo es? Pero mira cómo baila, Miriam. Dándola vuelta y todo, Miriam. Oye, Miriam. Oye. Miriam, al micrófono. ¿Puedo mandar un saludito? Seguro. Ok, primero para mi nieta Carla y para el administrador de nuestro BR Canal, que lo amo. Gracias. Saludos allá a la gente de Canales, allá. Muy bien. Y el público. Nuestros amigos. Nuestra gente. Miriam, dime. ¿Cuál es el número más? Dámelo aquí para escucharte. El 14. El 14. Miriam, dale con el 14 para que te lo lleves para Canales. ¿Quieres que te ayude, Miriam? Ven para acá. Ven para acá, yo te ayudo aquí. Ay, Dios. Si tú estás mejor que yo, dale ahí. Ok. Miriam. Miriam. Esta es la 14. 1,800. El Roots to Go. Dale vuelta, Miriam. Ay, Miriam. Miriam. Y, y, y. Ay, no es. No es Miriam. Se fue en fogona. Se fue en fogona. Te quiero, mi amor. Dale. Dale. Ay, Miriam. Dale. Ok. Próxima participante. Jessica, venga para acá. Jessica, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y usted? Jessica. Está bien. 1,800 dólares. Son míos, van parecidos. Van parecidos. ¿Con quién usted anda hoy por ahí? Con el vecino. Está en el público. ¿Con el vecino? Miriam allá. El de la bacala de azul. Vecino, levanta la mano. Ese vecino es buena gente. Buena gente, sí. Sí, la carretea, porque ya yo la había visto una vez. Me dijo lo mismo con el vecino. Ah, en la chancleta. Sí. En la chancleta. Jessica, en la chancleta. La había visto una vez hace unos meses. Siete meses atrás. Jessica, ¿cuál es el número más? En la ocho. En la ocho. Y estos chavos, ¿son para usted y para el vecino o para usted sola? Para los dos. ¿Para los dos? Sí. ¿Cuánto hay para el vecino? ¿La mitad o 100 pesitos? 100 pesitos. 100 pesitos, para que enjoy, vecino. Bueno, son buenos. La ocho. Buena suerte, Jessica. Ay, Jessica. Ábrelo ahí. Parecido. Parecido. Dale para la Jessica ahí, para que lo vean. Dale. Ay, Dios mío. No. Gracias, Jessica. 1,800. Se me acabaron los participantes. ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba? Míralo ahí. La tres. Era la tres. Mira, era la tres. Míralo aquí, míralo aquí. Era la tres. Míralo aquí. Ay, Dios mío. Significa que mañana hay 2,000 dólares. ¡Qué rayos! Mañana hay 2,000 dólares. Y ahora yo estoy preparado para decirte quién ganó en el Doblatron. ¿Quién ganó? Entre Betty, Stephanie y William Levy. Vamos a ver. El ganador, señoras y señores, y la que gana allá en el público. ¿Dónde están los participantes? Levántense los que jugaron por cada uno de ellos. Levántense. Ahí está. El ganador. O ganadora. Con un 52%. Sorprendiéndonos a todos. Stephanie con María. Y ahí está, señores y señores. Felicidades. Felicidades. Y ahí está la amiga. Y la ganadora, señoras y señores. Felicidades. Mírala ahí, mírala ahí. La ganadora. Esto, maestro. Quiero que se vaya a la planta hoy. Hace falta. Yo mandé a hacer este juego otra vez porque es que yo quiero que se vaya a la planta. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama que se va la iPower de tuplantapr.com. De la 1 a la 20. Primera llamada. Hello. Hola. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches, Blanca. Oye, Blanca, ¿y usted de qué pueblo nos está mirando? De Canaú, ¿verdad? Blanca, de la 1 a la 20, ¿cuál es el número que tiene el logo de tuplantapr.com para que te la lleves para tu casa? ¿Cuál es el número? Vamos, Blanca. El 3. El 3. ¿Aquí fue el 3? Sí. O sea, que pusimos la llave ahorita en el 3 y ahora lo pusimos de nuevo aquí en el 3. Bueno, yo sabía que la llave era la 3, pero no tuve la oportunidad. Mira para allá. Ok. Por si acaso, puso, dijo la 3 otra vez, ¿verdad? La 3. Ok. Cariño. La 3 a la 1. Ay, Blanca. La 3 a la 2. La 3 a la... ¡No! Gracias, mi amor. Una llamada más. Bien, una llamada más. Rápido. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, llama. La planta. Se va, se va. TuPlantaPairre.com Hello, buenas noches. Buenas noches. Hello. Hola. Viene ahí, viene ahí. Viene por ahí. Está llegando. Buenas noches. Ajá. ¿Quién me habla? Vivian Morales, de Yabucoa. De Yabucoa, mi amor. Ajá. La caja 3 no es. De la 1 a la 20. ¿Cuál es el número que tiene el logo de TuPlantaPR.com para que te lleve la planta para Yabucoa? ¿Qué número? La 13. La 13. La 13. La 13. La 13. La 13. La 13 a la 1. La 13 a las 2. La 13. ¡No! Estefanny, ¿cuál era? Era la 6. Mírala aquí. Era la 6. Era la aquí. Mírala. Mira, mira, mira el logo aquí. TuPlantaPR.com. Quiero que se vaya esa planta. Voy una pausa, pero vengo rápido. Por ahí viene el Open Talent Show, que va a estar buenísimo. Vengo rápido. Vengo ya, Jady. No te lo pierdas, el Open Talent Show. Ya regresamos con más en Puerto Rico. ¡Gana! ¡Eso! 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 Este amor es para ti. ¡Eso es seguro que sí! Si tú supieras mi amor.